En emergencia extraordinaria se encuentran 18 municipios de Guerrero por altas temperaturas registradas en los últimos días, informó la Secretaría de Gobernación a través del Secretario de Protección Civil, Marco César Mayares Salvador. El titular de Protección Civil comentó que con la declaratoria se redoblan esfuerzos para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población afectada. Se prevé que el termómetro pueda superar los 40 grados centígrados. Si quieres saber más acerca de esta oleada de calor,